niño que vamos a hacer hoy día qué qué vamos a sembrar que sembrar papá ya no está dejando así que trabaje yo hoy día vamos a sembrar papá pues amigos hemos vuelto a trampa pata aquí están mis vacas en sí mis vacas le gusta lo que las cáscaras de las habas entonces estos vamos a llevar vamos a cargar en la manta está volviendo por esto vamos vamos a amarro de ahí abajo ahí está la vaca y el lugar donde vamos a trabajar está allá al frente amigos creo que es esa parte espero que hoy día terminemos en sí creo que la chacra está pequeña nada más hay que pensar de esa manera así que comencemos y y y y y y y y y Ahora sí, ya está acá, solo hay que amarrar a la vaca y ir a trabajar allá. Ya amarramos a la vaca, la otra está allá y vamos a ver el maíz amigos, porque dice que el maíz sale en 15 días, solo pasó una semana todavía, hay que ver cómo está. A ver, en sí no ha salido todavía, en cambio la cebada no necesita mucho tiempo para que salga, ¿no? Ay, aquí está el maíz, pero está encima, no lo habían enterrado ya. En sí, como sembramos con toro, les estaba mencionando que de aquí hasta ahí, de aquí a medio paso, a un paso digamos, no tanto, pero a medio paso tenemos que poner aquí y seguro que hay otro por acá, hay que ver, ahí está amigos, ahí está el maíz, aún no había crecido, en sí, esta es la distancia que ponemos para sembrar el maíz, ¿no? Aquí está, vamos a enterrarlo y aún no sale aquí, estaba encima nomás, no lo habían tapado bien, así, ahí ya va a salir el maíz, esta es la distancia y en cada, aquí podemos poner tres, allá dos, más allá tres, más allá dos, así, eso es como si siembra el maíz, aquí también, el maíz se había quedado encima nomás, aquí está el maíz, hay que enterrarlo, otro maíz, también, así está amigos, ahora sí, vámonos, ya están, ya están preparándose para trabajar, aquí nomás va a estar la vaca, vamos a estar viendo de lejos. Si se preguntan para qué va a servir estos baldes, pues si ya van a ver, ya aquí el maíz ya está, amigas. ¿Estás desayunando? Este Marquín está desayunando porque se fue a otro lugar antes de desayunar, a trabajar, ¿no? Sí, pues, junto con los peones ha venido, se ha adelantado y ya está acá, desayunando. ¿Sí o no? Ay, ay, ay. Cuando queríamos servir el desayuno ya no estaba en casa ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me parece que le llego, me parece que le llego. Mamá, mírame. No, ¿qué me parece? No, yo me parece. Mamá, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estábamos haciendo, Marquín? Estamos sacando sus... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no sé cómo se dice esto son los ojos de la papa y de esos se han salido sus tallos no estos tallos que ya crecieron tenemos que sacar para sembrar y ver que si hay todo si tiene todavía varios ojos o los ojos lo llamamos ojos a estos cositos que tienen así que este papá está bien para sembrar a todos lo vamos a sacar a estos también y así así y así es como vamos a sembrar a los demás ya están haciendo el guacho a él sigue lo ha hecho la hecha el tractor no un papá ya está sembrando ya está poniendo la papa en el guacho el guacho la raya no sé y el tractor lo hizo el guacho pero faltaba terminar no el tractor más del borde al borde no sino que deja un espacio todavía no eso es lo que están terminando los demás y ya nosotros vamos a trabajar acá yo no tenemos estos costales todavía para sacar su no sé cómo se dice raíz y a su raíz de la papilla y estamos no marquín y también trabaja acá estás haciendo marquín yo el sombrero hecho de plástico ahorita estamos descansando ahí está el de raita ya todos estamos descansando son las 10 de la mañana ya hemos avanzado pero no les pude mostrar cómo estamos trabajando pero este y no más aquí está nuestro trabajo el quechabono digo el quechabono el quechabono está allá ya estamos terminando ya nos falta poquito esta es la distancia que nos siembran la papa a ver cuántos cuartos está 1 a 2 cuartos y medio y ya y está 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 milcar esto vamos a almorzar el papá y papá y me como son mis ajá vamos despues ya ahorita ya vamos a almorzar y luego vamos a empezar a tapar ya no si ya toda la chica ya está con la papa en la bonito ya como les estaba diciendo todas las papas y están en la chacra y ahí se ve ahorita ya no vamos a ver cómo lo tapan y todo porque ya nos vamos a ir ahí está así no les dije qué cosas hemos echado a la papa y si a la papa se echan lo que es el moly max y éste es es un abono que compramos por sacos no sé cuántos kilos 3 la cosa es que compramos y a cada papa le ponemos a ver un tercio de un puñado no en sí un puñado para tres papas y cada papa está la uria la uria no sé qué más lo ponen en sí es el moly max no está la papa este es el guano el guano o el compost no sé es el guano de la vaca pues amigos la caca de la vaca así es sólo con esto nomás lo vamos a tapar así en sí lo vamos a estar tapando con pico así es ahí está nos vamos a ir ahora sí dijeron que trajeron como 11 sacos de guano no sé cuántos sacos de papa habrá entrado ya en sí ya están todos en la chácara sólo falta tapar y todo el moly max hemos traído dos sacos y un saco ya se terminó llevamos un saco y medio creo y nos imaginan amigos aquí el maíz y hasta está grandecito y había salido el maíz vamos a ver está aquí está el maíz aquí también dice que ya sembraron papá y en que comían antiguamente los animalitos digo los chanchos los perritos todo eso es este es un plato está hecho de piedra amigos es que se imaginan ya terminamos de almorzar y todo voy a hacer tomar a la vaca que está aquí amarrado no se llora a hacer tomar el agua no a la sequía principal porque en otros chiquitos no hay porque como saben estamos regando no ya estamos en tiempos de riego y siempre y todo aquí está la vaca esperando que le vamos a tomar el agua ya sabe que le vamos a llevar ni si ya conoce el lugar donde va a tomar el agua no es que no hay sequías pequeñas vamos a seguir a la sequía principal vamos chichos no sé si será no sé si será mi mi pisadilla no sé la cosa es que he visto al perdiz amigos si ya en tiempos de siembra de los perdices aparecen no para que coman el maíz y ahí si te entró uno si no es perdiz que será uy ya tengo miedo los perdices vienen a comer el maíz a escarbar si no sí 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 a donde estamos yendo llevando la vaca pues a cual de las sequias es hacia la sequia del medio chaupirreja ay 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 como ya les estaba diciendo mi vaca conoce ya el camino hacia la sequia y así ya saben donde está el agua y por donde es el camino wow está haciendo demasiado color amigos es bueno porque vamos a terminar el trabajo bien aunque no está lloviendo todavía en tiempos de lluvia no sabes si vas a terminar o no me gusta este lugar amigos y cuando tomas una foto también se ve bonito y todo wow les cuento amigos que estos tiempos son tiempos peligrosos para prender fuego porque porque ya varios lugares han sido quemados el viento como saben corre más que antes y si prendes fuego hace que el fuego crezca más y todo y es imposible para una sola persona apagar cuando el fuego empieza a crecer pues ya llegamos a la sequia esta es la sequia del medio está tomando la vaca esta sequia es más grande creo que solo esta parte es más grande pero las demás partes son un poco pequeñas ahí está tomando la vaca la otra vaca no puede tomar no sé por qué creo que eso solo entra a otro lugar la vaca ya tomó pero su hija no ay solo por esta cosita nomás no quiso moverse esta vaquilla no sé a dónde quiere ir la vaca su mamá no le deja tomar al lago amiga pero ya ya lo tenemos acá espero que esta vez si pueda ay no quiere ni siquiera entrar a la sequia para tomar y ahora ¿qué hacemos? aquí mi vaquilla buscando la forma para que tome el agua no quiere meter sus patas al agua después soltamos un poquito de agua para que tome la vaca esto lo puede tomar creo bien esta sequia ahí está ya está tomando antes de que venga el señor que riega hay que taparlo ¿no? así no va a darse cuenta que el agua ha disminuido y todo listo ahí está ahora sí espero que se llene y todo ya se llenó ahora sí regresemos ya nos he hecho tomar a las vacas el agua ahora sí vamos a hacer regresar y amarrarlo no hay amarrado ya lo amarré a la vaca la otra vaca está allá y vámonos ahora sí nos vamos a ir a casa amigos ya la cosa es que hoy día es domingo tengo que regresar a Andahuay y todo ¿no? los sábados y domingos son los días que venimos acá y ayudamos en lo que podemos y al intercambio del lugar esta vaca estaba donde la vaquilla y ahora la vaca está acá donde estaba la vaquilla aquí yo recién llegamos a la carretera a la carretera principal pues hoy día es domingo mañana continúan las clases y así gracias por sus comentarios estuve leyendo y sí y estamos para para responderles ¿no? amigos hasta aquí no más el video de hoy no se olviden de suscribirse comentar darle like y compartir y nos vemos en el próximo video chao chao mi mamá no sigue sus yonidos es el por el trabajo así todavía no se olviden no se olviden